Iniciamos con las declaraciones de Raúl Cáceres. El técnico minero dice que luego de ver el desenvolvimiento de Rembrandt Flores, piensa que el futbolista tiene que sudar más la camiseta. Muy bien, muy bien. La verdad que Rembrandt del primer partido contra Maratón a este, un cambio rotundo. Esa es la versión que queremos buscar, sin embargo todavía no es el nivel que esperamos de él. Sé que hay un Rembrandt para más.